El patchwork es el arte de unir telas de diferentes colores y tamaños utilizando diferentes técnicas para llegar a formar distintos motivos y objetos útiles o simplemente decorativos, como colchas, manteles, cojines, cuadros, tapices o cestas. Es un arte que persigue la precisión en el trazado, corte y ensamblado de las piezas en telas perfectamente elegidas y compradas, según lo que indica la monitora a cargo del taller. Se les enseña técnicas muy minuciosas para doblar la tela, para qué lado se dobla la tela, también se les enseña armonía de colores, es muy importante porque es un arte textil, en realidad es un arte. Su práctica anterior no es necesaria, pues basta con algunas habilidades que sí son indispensables para ejecutar este arte. Nosotros hacemos tapices para adornar las paredes, colchas, pieceras, para bebés, se hacen caminos de mesa, cualquier cosa. Lo que tiene este arte es que es caro. Las señoras que vienen aquí tienen que invertir cierta cantidad de dinero en comprar algodón 100%, no se usa ninguna otra clase de tela. Se ha convertido en un medio muy eficaz para combatir muchas dolencias de la sociedad actual, como la soledad, depresión, estrés. Es por eso que este grupo de talleristas han tomado este espacio de forma muy seria, como un lugar donde hacer vida social y compartir un grato momento. Las señoras tienen que tener el tiempo necesario, tienen que ajustarse a nuestro... Nosotros desayunamos aquí, almorzamos una vez cada mes en las casas de las señoras, es decir, tenemos una organización así como para hacer vida social también. Han cumplido varias etapas juntas, lo cual cada día las fortalece en esta actividad como también como grupo. Hoy preparan sus nuevas creaciones ante distintos modelos y formas en revistas traídas desde el extranjero. Nosotros escogemos los modelos, después elegimos los géneros para comprarlos y vamos creando lo que vemos en la revista. Es un grupo humano muy bueno, muy bueno. Yo este segundo año que estoy me he sentido muy bien acá y he aprendido cosas muy lindas, cosas que no tenía idea que yo podía hacer con mis manos. Si bien es una actividad que tiene un costo considerado en la compra de materiales, también tiene un costo al momento de venderlo, por la gran cantidad de horas que este trabajo implica. Yo en una pieceta para una CAME 2 plazas me demoré el año pasado un año. Claro que todas las obras no son vendidas, ya que son especialmente diseñadas para su hogar. Como para guardar bolsas.